Segundo dolor, la huida a Egipto. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Madre de los redimidos, ruega por nosotros. Madre de los que viven, ruega por nosotros. Madre de los discípulos, ruega por nosotros. Virgen obediente, ruega por nosotros. Virgen oferente, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh cuán triste y afligida estuvo aquella bendita, Madre del Unigénito. Languis decía y se dolía, la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo.